¡Muchas gracias! 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 ¿Qué negocio? Yo creo que el collo de 23 c al Rey, que se acostumbré a este lado, lo que yo quiero. ¿Qué negocio? Yo creo que es el collo de 27 c al medio azul, el collo de 24. ¿Todo entonces el collo de 23 cacera de 23 cacera de 27 cacera, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 que el que lo que porque nosotros hemos recibido almargo y el ... ... ... ... ... La pregunta que sea más grande está en la tierra. La tierra me dijo que la aleación es tan difícil, pero la tierra más grande. La tierra ha ha creado en la tierra. Siempre hubo de esta tierra que la tierra era tan importante. y ¿Qué es lo que nos ha llevado en el mundo? Gracias por ver el video. 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 Gracias.